Llevame a donde nadie ha llegado, donde fue imposible hacer brillar. Este amor que Jesús me ha encomendado, como a ti, Madre Teresa, imposible de negar. Llevame a donde el hombre está llorando, donde el aire es hambre y enfermedad. Y la luz no aparece entre los ciegos, y la fe ya no puede caminar. Es Jesús el que cura las heridas, es Jesús el que quiere consolar. Es Jesús el que me pide en las manos, como a ti, Madre Teresa, imposible de negar. Llevame a donde el hombre indiferente hizo un muro imposible de cruzar. Llevo a Cristo el que rompe las cadenas, el que no es una quimera, que los quiere liberar. Es Jesús el que cura las heridas, es Jesús el que quiere consolar. Es Jesús el que me pide las manos, como a ti, Madre Teresa, imposible de negar. Es Jesús el que me pide en las manos, como a ti, Madre Teresa, imposible de negar. Jehovame a donde el hombre está llorando, como a ti, Madre Teresa, imposible de negar. Jehovame a donde el hombre está llorando. Jehovame a donde el hombre está llorando. Gracias por ver el video